¡Hola amigos! Espero que estés súper bien, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Miguel, el día de hoy acompáñame a un nuevo vídeo en colaboración con Temu. Este vídeo es totalmente patrocinado por ellos, muchísimas gracias y en esta ocasión me estuvieron enviando cosas súper bonitas para decorar mi hogar esta temporada de Halloween que estoy seguro que te van a encantar. Te recuerdo que Temu es una aplicación donde vas a poder encontrar muchísimos productos a los mejores precios. Puedes encontrar categorías como hogar, decoración, cocina, ropa, mascotas y mucho más. Te recuerdo que en Temu tienen envíos totalmente gratis y cambios y devoluciones hasta por 90 días, así que te invito a que descargues la aplicación de Temu. Aceptan las principales tarjetas de crédito y de débito, además de que por todo el sitio vas a encontrar descuentos de hasta el 90% de descuento. Te recuerdo que aquí te dejo mi código de descuento exclusivo para usuarios nuevos que se registran por primera vez en Temu. Van a poder obtener hasta el 90% de descuento, pero si ya eres un usuario recurrente en la aplicación vas a poder obtener hasta 1,500 pesos en cupones, así que te invito nuevamente a que descargues la aplicación de Temu y a que aproveches. Y sin más vamos a dar inicio a este vídeo. Y bueno amigos, pues en esta ocasión ya te quiero mostrar todos estos productos que me estuvieron enviando de Temu. Como puedes ver son varias bolsas. En esta ocasión pedí cosas para decorar en la temporada de Halloween, que en esta ocasión como que me llamó mucho la atención. Otros años nada más he dado como que algunos detallitos. En esta ocasión igual, por lo regular lo que quiero hacer es justamente decorar aquí como que la entrada a la bufetera con estos artículos. Y bueno, pedí uno que otro como para la sala. También entonces acompáñame a ver todos estos productos que estoy seguro que te van a encantar. Y vamos a comenzar. Te quiero mostrar primero esto que es como que lo más pequeño que pedí. Ya sabes que me encanta pedir a mí fundas para las, para los cojines. Y encontré esta en forma de un fantasmita. Y mira nada más qué belleza de funda. La verdad es que se me hizo súper bonito el diseño. Estaba indeciso, pero para esta temporada de Halloween decidí que quiero poner cositas en color negro. Antes me daba como que no este miedo, pero no me gustaba tanto el color negro. Porque pues ya sabes que mi anterior casa era un poquito obscura. Entonces si ponía colores negros, pues más se me obscurecía. Entonces aquí pues tengo la ventaja de que si entra luz natural. Y pues decidí que esta temporada de Halloween es la temporada en la que voy a utilizar el color negro. No hubo todo el resto del año, pero sí en esta temporada. Y te digo, vi esta funda y se me hizo súper bonita porque había una en colores como kaki o beige, pero no se distinguía tanto el fantasmita. Entonces dije, no quiero algo que haga que el fantasmita se distinga bien. Y esta me pareció perfecta. Es de estas que viene así como bordada. Mira, está bordado, bordado todo el fantasmita, hasta sus ojitos. Pensé que los ojitos eran del material de aquí de el cojín, pero no si viene bordado también. Aquí ya sabes que trae su cierre bastante discreto, que es algo que me gusta de los cojines de Temu. Entonces este para la sala va a quedar súper padre. Ya quiero empezar a decorar porque me está emocionando muchísimo la temporada de Halloween y más que si voy a decorar con puros fantasmitas. Mira qué belleza. Esta es de 50 por 50 me parece. Creo que sí, 50 por 50. Si no, de todos modos te dejo aquí una imagen. Ya sabes que te voy dejando las imágenes de estos productos. De cualquier manera, todos estos, los enlaces de los productos te los voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción para que tú también vayas y aproveches. Vamos a continuar con otra de las cosas que la verdad me emocionaba mucho, me emocionó mucho. Ya la vi porque tengo que checar que todos estos artículos vengan en excelentes condiciones y si viene bastante bien y de verdad que es preciosísima. Dije, ay, necesito pedir una más pequeña de esta porque es hermosísima y creo que se va a lucir muchísimo aquí en la bufetera, que es precisamente para lo que la pedí. Aquí puedes ver que viene con estas bolsitas de aire para que no se nos maltrate. Y mira, aquí ya te puedes dar una idea de lo que es. Chequen esta belleza. Chequen nada más esta hermosura. Es un portabelas, un candelabro, es metálico, viene en color negro. Ya compré una vela, unas velitas para ponerle aquí adentro, pero mira nada más esta preciosura. Es metálico, es de metal esta casita. Pedí la que es la mediana porque hay una chica. Más grande ya me parece que ya no hay, pero esta es la medianita. Me quedé con ganas de que hubiera pedido también la mediana para como que hacer el juego, pero no, pues ya dije, esta está perfecto. Va a quedar súper bonita. No precisamente que decore de Halloween significa que voy a pedir productos así que griten Halloween, sino que pedí cositas así como en blanco, negro, que den ese toque como oscuro. Estoy seguro que te va a encantar porque pues no a todos nos gusta así literal decorar de una temporada. Y más yo que no estaba acostumbrado a decorar así. Sí he decorado de Halloween, pero no tanto. Entonces creo que esto va a venir perfecto. Mira, por la parte de aquí atrás viene con el espacio para que pues aquí pongas la vela. Puedes ponerle vela pues una normal. Yo creo que le pondría yo la velita, pero con un portabelas para que no se me haga feíto esto, porque pues sí cae la cera. Entonces yo creo que voy a ponerle un portabelas ahí de vidrio o de, sí, de vidrio o de cerámica, ya dependiendo lo que encuentre, para que le ponga la velita y se luzca súper bonito. Viene así. Y como te comento, fue de mis productos favoritos. Tú dime aquí en los comentarios qué te pareció esta casita. Y como te comento, pedí cosas así en colores oscuros. Y otra de las cosas que me emocionó muchísimo fue este par de candelabros que están pesadísimos. Están pesadísimos. Es de puro hierro. Creo que sí es hierro. Este, son de puro hierro. Entonces están hermosísimos. Están bien pesados. Están pesadísimos. Mira, a ver si escuchas. Pero esto es puro metal. No sé qué metal sea, pero está pesadísimo. Viene aquí abajo con este... Yo les digo que es como foamy, pero es una tipo almohadilla para que cuando lo pongas, pues no te maltrates tus muebles. Y pues lo puedas poner así con toda la confianza, que no se te raye donde lo vayas a poner. En esta ocasión, yo te digo, los quiero aquí para la bufetera. Este es el más grande. Hay en tres tamaños. Pero nada más me pedí el grande y el mediano. El chiquito ya no lo pedí porque voy a complementar con otra cosita. Entonces ya con esos dos es más que suficiente. Y... Ay, no. Creo que este es el más grande. Este que está aquí adentro de esta caja. Creo que sí, este es el más grande. Sí, miren, este es el más grande. Yo ando pensando que ese es el grande. Miren qué belleza de estos candelabros, portabelas. Están preciosísimos. Y más en este color negro, de verdad que me gustaron bastante. Aquí puedes ver la diferencia de los tamaños. Ahí está la diferencia de tamaños. Es el mismo modelo. Obviamente, pues sí tiene algunas diferencias porque pues están como que hechos a mano. Entonces, este... Me parecieron muy bien. Ambos vienen aquí con su espacio para que pongas la vela. Y yo siento que se van a ver muy bonitos aquí en la bufetera. Yo más que nada pedí cositas pensando aquí en la bufetera. Porque como es la entrada, dije, se va a lucir bastante en Halloween. Mira qué belleza. Entonces, te digo, pedí estos dos. Aquí te dejo su imagen. Y también te dejo en la cajita de descripción el enlace para que tú también te animes a adquirirlos. Y también para estar complementando la decoración. Esta sí es una calabacita súper Halloweenesca. Que dije, va a venir perfecta para la decoración. Para que, pues sí, también es válido tener algo así súper de Halloween. Porque eso es a veces también lo que da como que el detalle. Y miren, pedí esta calabacita que viene con la frase Spooky. Y viene en color blanco en combinación con el tono negro. Trae aquí unos murciélagos, como puedes ver. Son unos murciélagos. Viene con la frase Spooky. Su rabito viene en color negro. Esta es totalmente blanca. Miren, aquí pueden ver ya más a detalle cómo es. El letrerito que dice Spooky viene en color dorado. Es un color dorado. También hay los murciélagos en tono negro. Y me pareció muy bonito, ¿no creen? Está muy preciosa para decorar este Halloween. Y había más diseños nada más que pues yo les digo que en blanco y negro quiero decorar. Entonces dije, voy a pedir esta. Aquí está. Es de resina, como de resina. De este material sí pesa un poquito, pero pues no tanto. Ya para casi finalizar, miren nada más la belleza que estuve pidiendo. Definitivamente creo que esto es algo de lo que más me emocionaba. Dije, quiero un jarrón de estos en forma de fantasmas. Porque lo he visto mucho en páginas de inspiración de decoración. Entonces dije, ay no, sí, para Halloween sí necesito uno de estos. O sea, este sí es también de las cosas que son como que un poquito literales. Un fantasmita. Pero dije, no, este sí lo tengo que elegir. Viene así. En este tamaño es un tamaño mediano. Como puedes ver aquí. Sí está de muy buen tamaño. Mira mi mano y mira el jarrón. Este lo voy a, como te digo, lo quiero para la putera. Viene en este estilo como un poquito, como si fuera viejito, no sé. Bastante bonito, bastante típico de esta temporada. Entonces este lo vamos a colocar por aquí. Creo que hay un tamaño pequeño y también uno más grande. Yo elegí el mediano y creo que está perfecto. Por adentro viene así como en color anaranjado. También es como de tipo resina. Porque tampoco pesa tanto y sí se siente como que un poquito hueco. Entonces este lo voy a dejar por aquí, mira. Para que veas tú también más o menos qué tamaño es este fantasmita. Ahí está. Ahí puedes más o menos tú checar. Y ese lo voy a colocar donde tengo ahorita este jarrón. O no sé. Ya vamos a estar viendo ahorita. Para finalizar, dejé para el último estos dos. Que estos son, pues ya sabes, follajes. Nada más que en esta ocasión, pues no los pedí artificiales. No pedí que vinieran en artificial. Porque yo ya había visto una idea muy bonita de cómo se ve bien ese jarrón. Entonces dije, tengo que pedirlas. Y son estas florecitas. Mira, son estas flores. Ahí aquí trae algo. Yo creo que es para que no se hagan feas. Pero mira, bueno, pues aquí te las muestro. Son estas típicas florecitas. Que es como nube seca, ¿no? Yo digo que es como nubecita seca. Pero mira nada más qué precioso. Ahorita que las saque ya te las muestro bien. Pero no quiero ahorita sacarlas. Porque siento que no sé si se vayan a despeluzar o algo así. Pero no creo. Nada más déjame te muestro bien aquí de cerca cómo se ven. Mira, así lucen estas florecitas. ¿A poco no se ven bien bonitas? Y en esta otra caja, que igual viene así alargada, pedí estas pampas en color blanco. También ahorita ya que las vaya a poner, pues las verás así bien. Ahorita aquí nada más te las muestro así. Vienen bastante apeluchaditas. Bueno, bastante esponjositas. Y de verdad que están bien bonitas estas. También en color blanco. Son como dos ramitos. Mira, aquí se ve que vienen dos ramitos de estas. Entonces, ahora sí, acompáñame a que decoremos para esta temporada de Halloween. Con todos estos artículos que me estuvieron enviando de Temu. Y voy a comenzar a decorar la bufetera. Para empezar, puse aquí este par de candelabros que están hermosísimos. Encontré estas velas en color verde. Entonces, fue la que le estuve poniendo. También el jarrón en forma de fantasmita. Lo voy a colocar en la parte de en medio. Y ya había visto en imágenes de inspiración este tipo de follaje justo con este jarrón de fantasma. Entonces, lo encontré en Temu y dije, pues me voy a armar el juego completo. Lo estoy colocando aquí. Como puedes ver, uno me alcanzó bastante bien. Bien, estoy pensando si pintar el jarrón por la parte de adentro en color blanco. Para que no me salte a la vista tanto el color anaranjado. Otra de las cosas que le puse aquí al jarroncito fueron estas pampas en color blanco. Lo que te aconsejo es que estas pampas las pongas directamente al sol un par de días. O un día con que estén al sol. Se van a esponjar solitas. No necesitas hacer nada más. Yo ya he tenido todo este tipo de follajes. Y una vez que ya lo expones al sol. Empiezan a tomar su forma. Se esponjan así bien bonito. Entonces, es algo que yo te recomiendo. Mira nada más qué bonito se ve. Igual lo puedes poner en otro lado. Como centro de mesa. En tu mueble de la televisión. Que como que yo también estaba indeciso si ponerlo en el mueble de la televisión. Pero me decidí por en este video totalmente mostrarte cómo podemos decorar un recibidor. En este caso mi recibidor es la bufetera. Y me encantó mucho el resultado así con estos artículos. Aquí en la parte de al lado o de un costado. Voy a estar colocando esta casita metálica en color negro. Que me fascinó. De verdad que Temu se sacó un 10 de 10 con esta casita. Le voy a estar colocando una velita en color blanco. Igual para hacer el contraste y que se vea súper padre. Le pongo aquí una basecita. Pero si tú no tienes base. O igual en Temu puedes encontrar este tipo de bases. Aquí voy a estar colocando la calabacita con la frase Spooky. Que como puedes ver se me hizo que combina perfecto. ¡Gracias! 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 Ya nada más por ahí también le puse otra calabacita. Mira mi espejo está en la parte de aquí arriba de la bufetera. También a los costados tengo unas calabacitas. Y la funda de cojín con el fantasmita la estuve colocando obviamente aquí en uno de los cojines del sillón. Y como puedes ver ya nos da todas las vibras de este Halloween. Me encanta esta decoración de fantasmas. Creo que es algo con lo que ya año tras año me voy a identificar con los fantasmitas en color blanco y negro. Otra de las ideas que te quiero comentar es que podemos poner este cojín ya con su funda de fantasmita en una canasta de material natural junto con una cobijita en color blanco. Y creo que se va a ver súper bonito. Lo puedes poner al lado de tus sillones o también a un costado de tu mueble de la televisión para que tengas esta vibra totalmente acogedora de la temporada de Halloween. Y mira amigos por aquí ya estuve prendiendo todas las velas y de verdad que estos portabelas se robaron mi corazón. Fueron de mis favoritos. Temu se sacó un 10 de 10 con estos candelabros, con estas decoraciones. Espero que te hayan gustado estos toques que estuvimos dando. Te recuerdo nuevamente que te invito a que descargues la aplicación de Temu. Te voy a dejar en la cajita de descripción mi código de descuento y también todos los enlaces a estos productos para que tú también te animes a darle ese toque de Halloween esta temporada a tu hogar. También quiero invitarte a que visites Temu, a que pongas en el buscador la palabra Halloween y ahí te van a aparecer muchísimas decoraciones, muchísimos productos, ropa y mucho más con más temas aparte de fantasmas, murciélagos, calaveritas, brujas o calabazas. Ya dependiendo lo que a ti más te guste. En lo personal quedé enamorado de cómo quedó este recibidor así bastante sencillito. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si fue así te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo. De igual manera, si ya estás suscrito, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. No olvides descargar la aplicación de Temu y aprovechar mi código de descuento. Te recuerdo que te dejo todos los enlaces aquí en la cajita de descripción. Sígueme en mi cuenta de Instagram, ya que por allá te subo contenido extra. También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Te esperamos en mi grupo de Facebook, que aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace para que vayas a unirte. Te recuerdo que por allá nos puedes compartir tus compritas que haces en Temu. Y este video se va a comentar con emojis de fantasmas y de murciélagos. Así que deja muchos fantasmas y murciélagos. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo. Cuídate mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!